Bien, tenemos la siguiente integral de x cuadrada por la raíz de 2x más 1 diferencial de x. Bien, si observamos esta integral la vamos a hacer por el método de sustitución. Para ello entonces seleccionamos a quién es u para nosotros y vamos a seleccionar a 2x más 1. Posteriormente voy a despejar a x de acá, de esta parte del segundo miembro y esto me va a quedar que u menos 1 sobre 2 es igual a x. Este paso es nada más el despeje. Invirtiendo un poquito la igualdad esto nos va a quedar que x es igual a 1 medio de u menos 1. Esto que está aquí es lo mismo que acá, simplemente invertir la igualdad y factoricé a 1 medio. Ahora, teniendo este caso nosotros podemos ya intentar resolver, pero para ello vamos a elevar al cuadrado a esta x. Y esto nos va a dar 1 cuarto u menos 1 al cuadrado. Entonces esto sería igual a 1 cuarto de u cuadrada menos 2u más 1. Estoy elevándolo al cuadrado a x porque aquí en integral está el cuadrado, x está al cuadrado. Posteriormente nos dice también que necesitamos un dx. Ese dx vamos a sacar de la derivada de lo que tenemos aquí y este dx va a ser igual a la derivada de lo que tenemos aquí en esta parte respecto a u, en este caso. Entonces la derivada respecto a u nos quedaría 1 medio, aquí sería 1 medio de u, bien la derivada de 1 medio de u sería 1 medio y la derivada de menos 1 medio sería 0. Por lo tanto dx es igual a 1 medio de u, de esta forma. Ahora, teniendo esto aquí así como está, nosotros ya podemos sustituir todo esto, por algo se llama el método de sustitución y podemos sustituir todo esto en la integral y ver qué es lo que ocurre en esa integral. Entonces pondríamos la integral de x al cuadrado, que ya sabemos que es todo esto, voy a colocar aquí un cuarto de u cuadrada menos 2u más 1 por, fíjense bien, por la raíz de 2x más 1. Pero esa raíz de 2x más 1, como estamos en términos de u, sabemos nosotros que si u es igual a 2x más 1, entonces, entonces esto estaría elevado a 1 medio, es decir, u a la 1 medio. Por lo tanto voy a colocar aquí u a la 1 medio, después de eso voy a colocar a dx y dx viene siendo lo que tenemos acá, dx es igual a 1 medio de du, por aquí 1 medio de u, de esta forma. Entonces la integral va agarrando una forma un poquito más extraña, un poquito más larga y vemos que aquí tenemos un cuarto por 1 medio, esto es un octavo, voy a colocar aquí un octavo. Enseguida colocamos u al cuadrado menos 2u más 1 y aquí afuera u a la 1 medio por su diferencial de u. Entonces como un octavo es una constante, yo la puedo poner del lado izquierdo, un octavo por la integral de u cuadrada menos 2u más 1 por u a la 1 medio, diferencial de u. Ahora, así como lo tenemos, así como tenemos esto, puedo ir multiplicando u a la 1 medio por u cuadrada, luego por menos 2u y luego por 1. Entonces nos quedaría un octavo y tendríamos lo primero, la integral de u a la 2, fíjense bien, a la 2 y el otro a la 1 medio. Como es un producto de la misma base, los exponentes se suman y 2 enteros más 1 medio, estos dos enteros los puedo convertir a medios que serían 4 medios más 1 medio, serían 5 medios. 5 medios de u, menos, este 2 lo puedo sacar porque es constante, la integral de u por u a la 1 medio, entonces acuérdense, este es 1 entero aquí, imaginariamente aquí hay un 1, con este 1 medio, como son de la misma base, sumamos también exponentes, eso sería 1 entero más 1 medio, sería 3 medios, entonces u a la 3 medios de u. En el siguiente sería más la integral de u a la 1 medio por 1, u a la 1 medio, entonces aquí coloco u a la 1 medio por su diferencial de u. De esta forma, nos quedan 3 integrales dentro para poder resolverlos de manera directa con la fórmula que ya sabemos, ya conocemos. Entonces, esto sería 1 octavo, y aquí sería u, fíjense bien, aumenta en 1, ya integrando, 5 medios más 1 entero, que serían 2 medios, esto nos daría 7 medios. Aquí colocamos, lógicamente, 7 medios. En el siguiente colocamos aquí el 2 y hacemos la integral de u a la 3 medios, acuérdense que se suma 1 y lo mismo que ocurre arriba ocurre abajo, entonces u a la 3 medios más 1 entero, serían u a la 5 medios. Lo mismo pasa acá, 5 medios. Para el siguiente nos quedaría u a la 1 medio más 1 entero, sería u a la 3 medios. Y aquí también nos quedaría 3 medios. Quedando así esta parte de la integral. Ahora, este problema no se termina porque necesitamos saber, y sería 1 octavo, lo siguiente, aquí sería 1 octavo. Ahora, esto que está aquí puedo aplicar la ley de la torta quedando así el 2 arriba, u a la 7 medios, y quedando aquí el 7 abajo. Aquí nos quedaría lo mismo, algo similar, este 2 nos quedaría prácticamente arriba, con este 2 serían 4. 4 u a la 5 medios, y aquí abajo nos quedaría el 5, aquí nos quedaría más u a la 3 medios, este de abajo, aquí nos quedaría prácticamente el 2 arriba, aquí abajo el 3, y aquí nos quedaría 2 tercios de u a la 3 medios. De esta forma, más, aquí abajito le pondríamos, más la constante de integración. Ahora, aquí es muy importante verificar lo siguiente, podemos empezar a multiplicar este 1 octavo, quedando así, aquí nos quedaría 2 arriba, aquí abajo nos quedaría 8 por 7, vamos a ponerlo aquí que serían 56, u a la 7 medios, menos este 4 nos quedaría acá arriba, aquí abajo nos quedaría 40, aquí nos quedaría u a la 5 medios, para este caso nos quedaría más 2, 8 por 3 serían 24, u a la 3 medios, más la constante de integración. Ahora, seguimos aquí abajo con el mismo procedimiento, y nos damos cuenta de que ahora, 2 sobre 56 yo lo puedo simplificar, o sea, cuando veamos nosotros algo que podamos simplificarlo, hay que hacerlo, entonces si no se puede, podemos dejarlo así, no hay problema. Un veintichuavo, entonces vamos a poner aquí, 1 sobre 28, u a la 7 medios, menos un décimo, u a la 5 medios, y aquí nos quedaría más un doceavo, de u a la 3 medios, más la constante de integración. Ahora, finalmente ya para dejar la integral, o sea, el resultado de esta integral, pondríamos nosotros entonces que el resultado de esta integral es 1 sobre 28, u a la 7 medios, pero u dijimos al principio que era esto que teníamos acá, 2x más 1, le voy a colocar aquí, 2x más 1 a la 7 medios, aquí abajo nos quedaría menos un décimo, menos un décimo, de 2x también más 1 a la 5 medios, 5 medios. El siguiente nos quedaría más un doceavo, de 2x más 1 a la 3 medios, más la constante de integración, y esto sería la integral de esta que tenemos aquí.